según lo que sabemos hace algunos días usted hizo un comentario acerca de un discurso palestino según el cual piden que el cótel sea parte de ellos y no de nosotros qué fue lo que usted comentó lo que yo dije que yo no necesito ningún permiso de los palestinos para que el cótel sea de nosotros yo no requiero ningún acuerdo del mundo para que el arabait sea nuestro arabait es nuestro antes de que naciera la religión musulmana el cótel a maravilla es nuestro éste se encuentra en el corazón de todos nosotros yo requiero de que alguien venga para que me diga que mi corazón es mío usted requiere que alguien le diga a ustedes suyo hablaron del corazón de jerusalén y sus murallas yo necesito un permiso de la uno para eso sin embargo dije yo pienso que ellos hablan a la paz hablan de las posibilidades pero si todo el tiempo tratan de echar aceite a la fogata no va a haber solución ellos requieren avergonzarse de en ese sentido me puede usted decir cuál es el mejor camino según usted para llegar a la paz en ares israel yo no soy político pero no hay duda que se requiere hacer de todos los esfuerzos para encontrar la paz tampoco nosotros necesitamos echar aceite a la fogata necesitamos tratar al arabait con consideración entender que está prohibido que haya una guerra religiosa trabajar con sabiduría y bondad hablar ayudar y yo no sé hasta dónde se puede llegar pero hay que hacer todos los esfuerzos para no llegar a la guerra yo he escuchado algunas veces en israel y aquí que hay personas que quieren reconstruir el tercer beit amigdash cuál es su opinión yo les digo a ellos que dios no requiere de su ayuda él puede hacer el tercer beit amigdash sin ellos si ellos desean ayudar al beit amigdash necesitan recordar que el segundo templo se destruyó por mucho odio gratuito si cada uno hace por el amor gratuito el beit amigdash se construirá que dios los necesita como contratistas o albañiles no no los requiere él se las puede arreglar sin nosotros muchísimas gracias y y y y y y y